Siempre hay vida, depende de cómo empezamos el partido, la energía que vamos a poner en intentar complicarse la vida a nuestro contrario y también depende de nuestra efectividad, entonces tener óptima efectividad yo creo que nada es imposible. El principal objetivo siempre tiene que ser clasificar, vamos a ir para competir y vamos a ver cómo va. Nuestras experiencias son a partir de que llegamos, así que todos esos condicionantes que escucho o que tú ahora me preguntas, no tengo ningún condicionamiento ni ningún tipo de emoción pasada, así que para nosotros es un partido como recién decía Keylor, donde lo vamos a afrontar sabiendo que tenemos que ganarlo si queremos estar en la próxima eliminatoria y ese va a ser el approach del partido del minuto uno. Lo más importante en fútbol es creer y ser optimista y vender optimismo también. La realidad es que nosotros tenemos que jugar un partido en el cual tenemos que estar concentrados, aún si más cabe como hemos estado en Barcelona y tenemos que atacar y tenemos que ganar el partido. Bueno, mañana Liverpool, Leipzig 2 a 0 la ida, mañana este partido PSG frente a Barcelona, mañana por Directive Sports, va a estar desde el estadio con toda la cobertura candalito, lo que va a ser Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, partidazo, se pone al día del campeonato, partido clave, mañana la cobertura de Alex desde el Wanda Metropolitano. Bueno, llegó la hora de hablar del Barça, muchachos, y del PSG, llegó la hora de empezar a tomar una postura. A mí el corazón me dice que me gustaría que la serie siga abierta, para que nos entre en un buen partido, para que sea dramático. La realidad, el marcador me dice que esto está terminado, esto está terminado, los escucho atentamente, compañeros. Yo creo que no está terminado, lo que pasa es que son cuatro goles, es mucho, pero creo que el Barcelona tuvo una buena prueba la semana pasada y la probó. Entonces, ahora, ¿quién te dice que no? ¿Quién te dice que no? Darle vuelta una serie al Sevilla no es fácil, ¿eh? No está terminado, no es el mismo Barcelona que perdió 4 a 1, ha levantado muchísimo futbolísticamente, Dembélé está metiendo goles, se ha reencontrado, o sea, Messi ha levantado también, Pedri es su socio ideal, y además porque se vive un aire nuevo en Barcelona, o sea, más allá de que no es futbolístico, que es extra futbolístico, el hecho de la llegada de Laporta a la presidencia, le ha dado un aire, le ha dado un poco más de oxígeno, le ha dado, qué sé yo, otro envión. Yo Barcelona no lo daría por muerto, y yo creo que la serie no está terminada. Estoy con Gustavo, ¿ah? Y sobre todo por lo que, yo creo que lo mejor que le vino al Barcelona, además, evidentemente, de la candidatura de Laporta, que terminó consagrándose como presidente, fue la vuelta en la misma semana frente al Sevilla. El envión anímico, lo que vimos celebrando a Messi el otro día, tiene que contagiar al equipo. Cuidado si el Barcelona arranca ganando el partido mañana, y ya vimos al París-San Germán en algún momento que le tiemblan las piernas. ¿Es complicadísimo? Sí, pero el Barcelona, si hay un equipo que lo puede hacer, es el Barça. Ya en un rato les presento el nuevo fichaje de Fútbol Total. En un rato les presento formalmente el nuevo fichaje de Fútbol Total, que crece, con nuevos integrantes. En un rato conocemos el nuevo integrante de Fútbol Total. En un segundo nada más. Bueno, Turco, te escucho, atentamente. A ver, Pablo, creo que es el peor partido que le puede tocar a Barcelona creer que lo puede remontar, porque le puede jugar carísimo de cara a la Liga. Mañana se puede derrumbar todo lo que puede llegar a soñar Barcelona con la Liga. Para mí la serie está definida, la pasa al PSG, pero el esfuerzo que pueda llegar a hacer Barcelona lo va a pagar en la Liga, porque si gana el Atlético Madrid, todo terminado, barajar y dar de nuevo. Bien, vamos a ver qué pasa mañana. Yo reitero, partido que el corazón... Vargas, ¿usted qué opina del partido de mañana? ¿Tiene una postura clara? ¿Está terminado? Para mí, Pablo, la serie está terminada. Y es que el FC Barcelona, pegadito a aquello, va sin presión, porque el Barça ya salvó la temporada. Meterse en la final de Copa del Rey, acomodar la parte institucional con un presidente, es salvar la temporada. Lo de la Champions era ir a cumplir, a no comerse una goleada en la vuelta, y evitar otro bochorno. Pero el Barça ya cumplió y mañana va, sin ninguna presión, a cerrar la serie a París. Una serie resuelta. Hoy mostraba, en mi canal de Twitch, mostraba el abrazo de la puerta con Messi cuando bajó el avión. Fue un abrazo, pero un abrazo como diciéndole, por favor, quedate, ¿no? Fueron dos segundos, una fracción de segundos, pero dice, quedate acá, quedate, quedate. Esa es la sensación que tenemos todos, ¿no? Que la puerta le pide a Messi, quedate. Ahora, no sé si va a quedar, o sea, eso es otra discusión. El abrazo es simbólico, en un segundo, dos segundos, pero esa. Ahora, Vargas, yo estoy de acuerdo con Vargas, para mí la serie está... El Barça tiene que hacer cuatro goles. Le pueden meter uno para ir a la prórroga, ¿no? Pero tiene que hacer cuatro goles. Y el PSG, si algo, hace goles. Sí. O sea, que te puede meter, ¿no? Uno, dos... Sí, y recuperó jugadores importantes. En los últimos días recuperó a Berratti, recuperó a Florencia, recuperó... Bueno, Di María, calculo que va a ir al banco. Di María. Además, recuperó jugadores importantes. Yo no creo que esté terminada. Creo que hoy, con lo de la puerta sumada, es el mejor momento de la temporada de Barcelona. O sea, si hay un momento en la temporada que lo puede remontar, es ahora, me parece. Y dependiendo tanto del ánimo de Messi, hoy Messi, me parece, está mejor que nunca. ¿Qué pasa, Cevita? Sí, pero hay que ver si con eso alcanza. Yo creo que va a alcanzar para una cosa, que es, creo, una norma para el Barça. No pasar papelones, competir. Eso es necesario. El Barça no puede repetir una actuación como la del 4-1. Jamás, nunca, en el resto de su historia. Ahora, para competir le va a alcanzar. Para no pasar otra vez por ese bochorno. Pero para superar la serie, es comenzar a creer en una utopía. Alex, ¿y vas a decir? No, iba a decir que es imposible. Porque uno de las cosas que... De las pocas cosas que este equipo... Bueno, de las pocas cosas, no. De las circunstancias más difíciles a sanar que tiene este equipo es la defensa. Entonces, no te genera ningún tipo de confianza, sobre todo los centrales. La lesión de Araujo fue un golpe duro, muy duro. La lesión de Piqué, más duro todavía. Entonces, luego tienes jugadores ahí que no te generan confianza. Ni Lengré, ni un tití, ni este chico Minguesa. Porque Minguesa te juega un partido loco y un partido te comete el error que cometió el otro día. Entonces, no te da una confianza de decir no me van a marcar ningún gol. Porque si estuviera atrás Puyol y Piqué, por ejemplo, en su buena época, tú sabías que ibas a decir, bueno, este equipo va a competir porque no va a recibir gol. ¿Entiendes? No va a recibir gol este equipo. Entonces, todo lo que sea para adelante va a ser victoria. Y ahí sí te puedes pensar que pueden aparecer cuatro goles. Porque te marcas un gol en el primer minuto 15, minuto 10 y se arma un lío. Ojo, Álex. Lo que pasa es que te vas a marcar un gol ahora, un minuto 10. O la vez que no te metan un gol temprano y el equipo se te venga a pique porque puede ser peor que el compañero. Claro, cuidado. Es que te pueden marcar un gol en cualquier momento con estos chicos. En cualquier momento te pueden marcar un gol con estos chicos. Ese es el problema que tiene el Barça. Es que no hay que usar la tecla para variar. El objetivo de mañana es evitar otro Roma, otro Liverpool, otro Lisboa y otro París de la temporada en la cual remontó. Ese es el objetivo mañana. Evitar que la Champions vuelva a ser una pesadilla para el Barça por cómo se va comiéndose de a tres, de a cuatro, de a cinco y de a ocho como en la última edición. Debe competir con decoro y enfocarse en los torneos domésticos, sobre todo en la Copa. Lo mismo pasó en la remontada. ¿Cómo lo minimiza? Lo mismo pasó en la remontada y sacó la remontada. La semana pasada. Lo que pasa es que jugaba Messi, Suárez y Neymar, ¿no? Hay una gran diferencia. Creo yo, por supuesto. Si usted lo ve diferente, lo respeto profundamente. Pero decía lo mismo. Otra plantilla. Otra plantilla. Me pongo las manos en el fuego. Me pongo las manos en el fuego que Samuel Vargas, la previa de ese partido, dijo, ojalá que el Barça no pierda con decoro. Pongo las manos en el juego. No, habré dicho que estaba terminada la serie, seguramente, y dieron la remontada. Polémica. A ver, Turco, me vas a decir... Te agrego algo más. Te agrego algo más de lo que te dije anteriormente. El Atlético juega antes. Si gana, puede ser peor. Se puede comer una goleada histórica. Epa. Epa. Señores, pausa rápido.